Vamos a aprovechar para aplicar la segunda corona del juego, ¿vale? Que ya lo tengo decidido, ¿eh? Y va a ser la queridísima Xiangling, ¿vale? Entonces, para eso, vamos a subirla. Eh, primero vamos a gastar esto. Vamos a gastar esto. En archivo ya hay una parte en donde... Eh, ¿cómo se llama esto? Diario de viaje. Puedes repasar todo esto, ¿eh? Me recomiendo tirar por Beidou si la necesitas. Shinkyu es obligatorio. Pero claro, si vas a lanzar por Shinkyu o si vas a lanzar por Kokomi, literalmente tienes que... O sea... Te dejo obligado a que te salga Beidou, ¿vale? Eh, Beidou me parece un buen personaje. No te puedo asegurar que tan poderoso. Hasta el día de hoy no he subido una guía a Beidou porque no la he jugado del todo. ¿Me explico? Quiero aprenderla a jugar bien. Pero claro, no hay para subir todos los personajes. Yo, gracias a Dios, ya he reunido muchos recursos. Por lo tanto, es un personaje que voy a empezar a usar. Pero si, por ejemplo, no tienes más DPS o algo por el estilo. Un personaje electro que quisieras, pues está bien, ¿vale? Y hay muchos que dicen que es mucho mejor personaje de cómo la ponen. No te lo puedo asegurar. Pero no me parece un mal personaje, la verdad. Es uno de los que mayor tienen daño, la verdad. En algunas composiciones. En Cintos 6, ¿no? Sí. Sí. Necesito 5, vale. Con 6. Pues sí, Shanglingal 80. Es algo que no recomiendo, pero como tengo recursos, lo hago, ¿vale? Pero es porque voy a aplicar mi segunda corona del juego, ¿vale? Uh, yo creo que tengo esencia de Slime, ¿no? Pero voy a necesitar bastante, ¿eh? A ver. Porque el pironado es una habilidad que cada vez me parece más rota, ¿eh? Esencia de Slime. Espero tenerlas, ¿eh? Porque cada vez mato menos Slime que no estoy seguro si tengo todavía. Ah, sí, sí, sí tengo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y aquí, pan, pan. Hombre, los libros, por cierto. No sé si voy a tener libros, ¿eh? Necesito 10 de esfuerzo. Por favor, dame 10 de esfuerzo. Dame 10 de esfuerzo. Déjame ver si tengo 10 de esfuerzo. Sí, sí, sí tengo. Nice. ¿Por qué esta habilidad? Eh, porque me parece de las más rotas del juego, ¿vale? Por eso gasto mi talento aquí. ¿Dónde está? Era esfuerzo, ¿no? Aquí. Eh, tengo suficientes acá. Necesitaba cuántas? Como una 10, ¿no? No estoy seguro. No estoy seguro. No. Yes. Es aquí mi segunda corona utilizada hasta el día de hoy, ¿vale? Eso, Bennett y Shin-kyu son los mejores personajes del juego Del juego, eh Para mí ¿Ya? O Para los que tengan dudas De los mejores personajes del juego Sin duda alguna de cuatro estrellas lo son ¿Ok? Así que tu amigo debe estar bastante, bastante contento